Sí, yo como saben en el PSC tenemos una decisión tomada y es la de ser absolutamente neutrales como organización, como comisión ejecutiva, yo como primer secretario y por lo tanto no nos vamos a manifestar de ninguna manera sobre ninguna candidatura. Que precisamente como digo no nos vamos a manifestar sobre esto, sobre si conviene que haya 1, 2, 3 o 23. Yo en esto soy un poco radical, yo creo que cualquier militante socialista que considere que puede ser un buen o una buena secretaria general del partido casi diría tiene la obligación de proponer su candidatura y comprobar a través de los avales si tiene respaldo suficiente. Las primarias la verdad es que son un proceso democrático complejo pero es el del que nos hemos dotado y la mejor manera es que nos las tomemos con alegría, con libertad, con respeto, con responsabilidad y con ganas de sacar al PSOE de una situación muy difícil en la que nos hemos metido a veces nosotros mismos por nuestros errores y también por la competencia política de otras fuerzas. Y por lo tanto a mí me es indiferente quiénes y cuántos sean los candidatos. Lo que no me es indiferente es que el resultado del Congreso redunde en un fortalecimiento del proyecto socialista y a eso nos vamos a dedicar.